La activación de una granada que fue lanzada contra la estación de policía del corregimiento Las Mercedes del municipio de Sardinata dejó en la madrugada del domingo 16 heridos. El artefacto fue lanzado por desconocidos contra una de las garitas de la estación. El hecho, que dejó entre los afectados dos policías heridos, ocurrió durante las festividades del corregimiento, por lo que se dispusieron más medidas de seguridad y más controles en la plaza principal. Entre tanto, temor y zozobra viven los habitantes de los municipios de la zona del Catatumbo por ataques de los grupos armados ilegales. Uno de los hechos se registró en el municipio de Deltarra y un ataque a una unidad militar en Teorama que no dejó lesionados. En el municipio de Convención se registraron varios disparos y posteriormente la instalación de un pasacalle alusivo a las disidencias armadas de las FARC.